Hola, soy Fabián Novera, defensor de Estudiantes. Hola, soy Franco Zapiola, mediocampista de Estudiantes. Este es nuestro 1 de 2. Café o mate? Bueno, yo elijo mate en particular porque es el más rico. No me gusta que ver. Yo café a la mañana, porque para despertar y a la tarde sí, matecito para compartir. Viste que ahora en el eletorio no se puede, así que el cafecito a la mañana. Instagram o TikTok? Yo en Instagram, en TikTok casi no sé lo que es, capaz los pibes viste que están en Instagram. Yo en Instagram, pero TikTok chumeo de vez en cuando. ¿Qué? Contale. Nada, es una aplicación de videos, boludeces ahí fue. ¿Con los guachos ahí? Sí, con sí. Está bien. ¿Cine o Netflix? El cine me gusta ahí, pero prefiero Netflix, porque yo en eletorio estaba en el sillón, muy tranqui. Sos vago, no te gusta moverte. Yo igual también en Netflix. Ven, tenés ahí el control y te tirás, para la tarde sí sirve. Sí, sí. ¿Asado o pastas? Yo pastas no me deja mi nutricionista, así que elijo el asado. Todavía Mati Pelennini me viene prometiendo uno de que llegó. Llevamos 13 fechas, no sé. Pero bueno. No, yo también asado. Siempre asado. ¿Y a vos también te prometió? Sí, a mí también, que no es campeón. ¿Y qué pasa? No, ni idea. Lo tiene que pagar, pero no sé, me dijo que se mudaba. No, no, eso no. ¿Conbrilo? No, no creo que sea eso. Pero bueno, estoy esperando la invitación todavía. ¿Youtube o Twitch? Nada, yo YouTube siempre. ¿Túis sabe lo que hago, Faye? ¿Lo de la plataforma esa? Sí, la boludez. Sí, sí, sí. No, yo también, YouTube. ¿Y en Twitch siempre? No, ni lo tengo en el celular, nada. No. No, 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 no jugamos al fútbol. ¿Ustedes piensan que son el cunabuero? Claro. No va. ¿Llamado o WhatsApp? WhatsApp. Yo no soy de llamar. Es más, ¿viste? Cuando me llama un número, aprieto el botoncito y otra cosa. Sí, yo también, WhatsApp. Llama a mi hinchabueo. No, no, no. ¿Y acá el grupo de WhatsApp de Platé? Sí, sí, tenemos. Después está Mariano, que es cuando escribe todo, ¿viste? ¿Eh? Atención, ¿qué pasó? Y después viene al loco Díaz que manda cosas que no lo entiende nadie. Nadie, ¿eh? Todos nos quedamos preguntando, ¿qué mandó el sticker? ¿Viste lo de sticker? Lo de sticker. El loco siempre manda algo para llamar la atención. No, no es locura. Sí, sí. ¿Basket o tenis? Tenis. Yo tenis, pero no tengo ni idea. Básquet ni de tenis. Elijo tenis porque está bueno. No, no, el básquet. A mí me encanta. Sí, sí, miro mucho la NBA. Todos me dicen, ¿por qué no juegas hasta el básquet? No, si no puedo enfocar de acá al lado. ¿Truco o PlayStation? PlayStation, uh, a mí me gustan las dos. Pasa que en el último viaje al truco, jugué con el colchito. ¿Para atrás? Sí, me dijo que era bueno. A la Play no te fue muy bien tampoco. Y a la Play le jugué a Mati Pelerini. No, pero bien. Un 4-3 contra, o sea, que contra Mati Pelerini. Bien, juega todos los días. Yo en casa no la aprendo. A mí me gusta el truco, pero prefiero a la Play también. No me quiso jugar. No me quiso jugar. Se cagó todo. Fue a la pieza ahí, no sé qué le pasa. Perdió y se fue enojado. ¿Cuál? No, contra él no. Contra Mati Pelerini. No lo dejaron agarrar el shotting. Sí. Eso es lo que pasa. Anda, guacho, andame allá al equipo. Dejame que jugamos a la grande. Marvel o DC Comics. Yo mucho no entiendo, pero me quedo con DC Comics por el tema de... Son más viejos, ¿viste? Batman, Superman. Cuando éramos chiquitos... ¿Vos qué edad, vos? 10 años. ¿Qué edad así? Elegí la otra, por lo menos, que son más nuevo. No sé ni qué, pero me quedo con Marvel. Perro o gato. Nada, yo perro. Siempre perro. Tengo dos perros. Me encanta. Pasa que yo tengo en la casa de mi viejo dos perros, pero conmigo una gatita. Encima... Entonces la traje desde España. España, Brasil y Argentina la vengo trayendo. Tiene más viaje que él, seguro. Te voy a olvidar, ¿te vas a olvidar? Son más... Pasaporte y todo, ¿tiene? Así que me quedo con el gato. Superman o Batman. A mí me gusta más Superman, ¿viste? Por los poderes. El otro era más tranquilo. Le decimos Batman al Tutti y al Prete. ¿Viste? Que le gusta la noche, el caballero a la noche. Entonces, sí, sí, sí. Tiene más apodos que cualquiera acá. Yo me quedo con Superman, también. Pero no, no, no. Pero a él también le gusta la noche. Ojo. No saco yo. ¿No? No. Flan con dulce de leche y queso dulce. Yo le voy a queso dulce siempre. Aunque el flan de dulce de leche, mi vieja, el uno. El casero. Sí, el mejor. ¿Te vas a pagar una de vos o el flan? ¿Qué vas a traer? Nada, nada. Si no metesle la mano en el bolsillo. Parado. Pero sí, la verdad. Flan casero. Y traemos un poquito. Yo me quedo con el flan, mirá. Si me la te deja la nutricionista vos. Pero de vez en cuando un permitido. De última, Silvio te deja cualquier cosa. La nutricionista de acá, sí. Sí. No pasa nada. Pero tráeme uno. Vájela, dale. Homero o Bart. No, Homero. 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 Es el uno. Sí, Homero. Bart ayuda, me acompaña. Sí, no, pero Homero. Encima, el otro día nos pusimos a mirar ahí en el viaje. Viste que le presté la tablet porque no tenía y se vio un par de capítulos. Siempre Homero. Cumbio o reggaetón. El reggaetón. Mucho, mucho. Me gusta montar el reggaetón. Sí, sí. Siempre el reggaetón. Yo no soy adepto de ninguno de los dos. Escucho cuando escuchan acá en el vestuario. Yo soy del rock. Maradona o Messi. Es difícil, ¿eh? Yo me quedaría con los dos, pero... No, elegiste en él y dije uno. ¿En uno? Sí. Y además, ¿le queda el Diego? No, yo me quedo con ni en él. Ahí estás, ¿en uno y uno? Sí, sí. Y generación también. Sí, sí. Cuatro segundos, ¿verdad? ¿Muché? ¿Eh? ¿Aplaudí por el demás? Ah, cuatro segundos. Claro.